Aproximadamente a eso de las 11.30 horas de este jueves, se interrumpió bruscamente la calma en las calles de la 300 y Ramón Guzmán, sector donde se localiza una secundaria, una primaria y hasta un kinder, así como el famoso tianguis de la Colonia México. Y es que las ráfagas de arma de grueso calibre alertaron a quienes se encontraban en esos sitios, hechos que culminaron con la ejecución de dos personas que viajaban en un lujoso vehículo que quedó impactado en la esquina de las calles Río Sonora y Río Moctezuma, esto en la Colonia Libertad. Según efectivos de la Procuraduría General de Justicia en el sur de Sonora, en el interior de un vehículo Luxus de color perla con placas de circulación del estado de Sonora, se encontraron dos personas muertas, se trata de dos jóvenes de entre 25 y 30 años de edad, que tenían impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, luego de que atravesaron la carrocería de la unidad. Uno de los cuerpos que estaba en la parte trasera del conductor, el conductor traía en sus manos un arma de grueso calibre de las llamadas AK-47, o mejor conocidas como cuerno de chivo, pero también portaba chaleco antibalas. El conductor que también portaba chaleco antibalas quedó sin vida sobre el volante y era también una persona joven, mientras que un tercer sujeto, según testigos, logró escapar al salir corriendo del interior del carro, pero portando un arma del mismo tipo. Aunque no se especificó el número de armas largas aseguradas, se logró establecer que en el sitio de la ejecución, por lo menos fueron señalados más de 50 tiros, toda vez que se aseguraron dos vehículos, uno donde viajaban las víctimas y otro en el crucero de la 300 y Ramón Guzmán. Tampoco durante las acciones se logró detener a personas, pero la policía municipal aseguró que la balacera fue planeada, ya que desde tempranas horas de este día, se habían reportado acciones similares que ocurrirían en centros escolares, sitios donde la autoridad tenía por lo menos vigilancia, pero también se dijo de la aparición de una narcomanta donde se exponía la amenaza de hechos similares. Minutos después del enfrentamiento en la Colonia Libertad, se localizó un vehículo Tahoe modelo reciente de color café claro, el cual presenta impactos producidos con arma de fuego, mismo que se encontraba en estado de abandono en la calle Flavio Borques y Donato Guerra en la colonia Xochiloa, el cual se presume fue utilizado en los hechos. Procuraduría General de Justicia del Estado y aún se desconoce la identidad de las víctimas. Cabe recordar que desde el pasado fin de semana, cuatro personas fallecieron a consecuencia de otro enfrentamiento que sucedió en la Colonia Benito Juárez. Por su parte, el alcalde de Cajeme, Manuel Barro Burgaro, hizo un llamado a la ciudadanía a no entrar en psicosis, luego de que en diversos planteles educativos en el municipio recibieran llamadas anónimas de amenaza. Asimismo, lamentó los hechos violentos ocurridos en la Colonia Libertad, agregando que redoblarán esfuerzos en la coordinación de los tres niveles de gobierno para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Con información de Oscar Félix, para Última Palabra TV, Alfonso Pliego.